Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy donde vamos a conversar un poquito más sobre la Navidad y doTERRA, cómo podemos integrar nuestros productos, cómo podemos hacerlos parte de estas fechas a nuestros aceites esenciales y una de las formas más fáciles en que podemos integrarlos es en la cocina, en los alimentos que vamos a compartir en estas fechas con nuestros amigos, con nuestros familiares, entonces qué bonito también a través de esto poder llegar con los aceites esenciales a otras personas que tal vez compartan con nosotros estas fechas y no los hayan conocido, no los hayan probado antes. Yo sé que muchas personas a veces se preguntan por qué usar aceites esenciales y en realidad es que todos los aceites esenciales que son aptos para su uso interno se pueden añadir absolutamente a todas nuestras recetas, eso va a depender mucho del toque de sabor que nosotros le querramos dar y también obviamente de la creatividad, ustedes saben que en la cocina todo es cuestión de creatividad. Los aceites esenciales aportan y potencian también otros sabores que ya tienen los alimentos, pero además de eso están dándonos los beneficios que ellos poseen, están brindando beneficios a nuestro organismo, además de que miren es común que nosotros en la cocina usemos esencia de vainilla por ejemplo o de menta o de mora y así una infinidad de productos, pero que si en realidad ponemos a revisar las etiquetas, la vainilla, la menta, la mora es una cantidad mínima del total del frasco que comúnmente tenemos en casa, en nuestra cocina y con los aceites esenciales porque usamos cantidades mínimas porque nuestros frasquitos obviamente tienen 100% de limón por ejemplo o de canela o de jengibre de la planta que estemos utilizando. Según el aceite esencial que usemos, estos nos van a brindar energía, nos van a dar apoyo antioxidante, le van a dar beneficios a nuestro sistema inmune, a nuestra función respiratoria, cerebral, cardiovascular, van a dar soporte a nuestro metabolismo, beneficios digestivos, etcétera. Son muchísimos beneficios los que nos dan los aceites esenciales, no sólo obviamente cuando los usamos internamente, sino también cuando los usamos tópica y aromáticamente, pero en este caso como vamos a hablar de comida, de bebidas, pues nos centramos en el uso interno. Ahora, la primera receta para compartir el día de hoy es la del chocolate caliente, añadiendole nuestros aceites esenciales. ¿Quién no comparte un chocolate caliente en Navidad? En muchas familias es inclusive una tradición tomarse un chocolatito caliente. Y esta receta que les compartí hoy es muy básica, muy simple, pero es riquísima y permítanme decirles que es la receta de mi mamá. Así que hoy les estoy compartiendo la receta de mi mamá, dándole el toque de los aceites esenciales. Para esto podemos utilizar un litro de leche, una tableta de chocolate amargo. Procuren buscar el chocolate orgánico. Si logran conseguir este chocolate que es hecho de manera artesanal, es muchísimo mejor, queda más rico. Ustedes saben que es 100% natural. Y aprovechando esto del chocolate, yo les puedo contar que el chocolate que hacía mi mamá era hecho por ella desde la planta. O sea, cultivaban en mi casa el cacao, lo secaban, lo tostaban, lo pelaban y hacía el chocolate mi mamá. Y de ahí pues ella lo preparaba para que todos lo degustemos. Entonces eso es lo bonito y por eso les recomiendo que intenten buscar un chocolate sin azúcar y lo más orgánico posible porque va a quedar muchísimo mejor, muchísimo más rico. Aparte de esto, vamos a ponerle azúcar o stevia. Ya eso es a nuestro gusto. Vamos a necesitar una cucharada de avena o en su defecto de linaza y le vamos a poner una o dos gotitas de aceite de canela, una o dos gotitas de aceite de vainilla. Lo que hacemos es calentar la leche, el chocolate lo ponemos en trocitos y removemos para que se vaya derritiendo. Luego le agregamos ya sea la avena o la linaza, lo que nosotros tengamos. Esto nos va a ayudar a espesar el chocolate y le añadimos los aceites esenciales y endulzamos pues a nuestro gusto al final. Y ya para servir, si a ustedes les gusta el chocolate con menta pueden en su taza ponerle una gotita de menta. Ahora, la mayoría de ustedes saben que la menta es uno de los aceites más potentes que tenemos también. Entonces si le van a brindar el chocolate con menta a alguien que no haya probado antes, les recomendaría agregar la menta con el método del palillo. ¿Cuál era este método? Con un palillo de dientes ponemos en el frasquito de aceite y luego ese palillo lo ponemos en el chocolate y revolvemos. Y repetimos este procedimiento las veces que sea necesario hasta obtener el sabor que nosotros queremos. Obviamente con un palillo diferente cada ocasión para evitar que nuestro aceite esencial se contamine con la comida. Y ya luego de esto podemos nosotros decorar con crema batida, con grajeas de colores navideños, con canela en polvo. Podemos ponerle al chocolate unos más mellows. Ya eso depende muchísimo de nuestra creatividad. Otra opción son los mocktails. ¿Qué son los mocktails? Son cocteles sin alcohol y de esos les he traído a compartirles algunas recetas. Y lo chévere de hacer este tipo de cocteles es que lo puede tomar todo el mundo. Lo van a poder tomar los niños, las mujeres embarazadas, las personas que estén como conductores designados durante estas fechas. Entonces es una bebida que podemos compartir con absolutamente todos quienes estén con nosotros. La primera es una receta facilísima. Vamos a necesitar sidra de manzana, fruta picada en cubos, puede ser manzana, pera y uva. Le vamos a poner una gota de hongard, mezclamos absolutamente todo y vamos a disfrutar de esta bebida con todas las personas que nos estén acompañando. Otra opción es la versión sin alcohol del cóctel que se llama San Francisco. Para eso vamos a necesitar dos mililitros de zumo de naranja, dos de zumo de limón, un mililitro de zumo de piña, una cucharada de granadina y soda, puede ser Sprite. Le vamos a poner también una gota de white orange, de naranja silvestre y una gota de limón. Vamos a mezclar todo, a excepción de la soda, de preferencia en una coctelera. Ponemos en un vaso, puede ser un vasito como el de la imagen y luego agregamos la soda y decoramos ya sea con cerezas, con rodajas de naranja, con limón, ya eso va a depender mucho de nosotros. El cóctel Sex on the Beach creo que es uno de los más conocidos y de este cóctel hay muchísimas versiones, podemos encontrar muchísimas versiones. Esta es una de tantas a la cual le damos el toque de los aceites esenciales. Para esta vamos a necesitar nueve mililitros de zumo de piña, nueve de zumo de naranja, tres de néctar de durazno y muy importante para darle el sabor característico de este cóctel es el aceite de lima. Una a dos gotitas de aceite de lima y hielo. Nuevamente colocamos los ingredientes en una coctelera, esto lo vamos a agitar súper fuerte, ponemos en una copa y luego sí decoramos con cerezas, con rodajas de piña, de naranja o si tenemos unas sombrillitas de esas pequeñitas que son para cóctel, podemos ponerle en el kilo del vaso y la decoración lo es todo en realidad en el tema de cócteles. Otra opción es un kiwi mint, para esto vamos a necesitar cuatro kiwis maduros, canela en polvo, hojas de menta, una gotita de aceite de menta, agua con gas, vamos a pelar y licuar los kiwis hasta que obtengamos un puré, luego picamos de cinco a seis hojitas de menta, cernimos el puré del kiwi, colocamos las hojitas de menta, el aceite de menta también y luego esto lo distribuimos en copas según las personas que estemos y a esas copas les añadimos el agua mineral y podemos decorar con más hojitas de menta o espolvorearle canela por encima. Y otra opción es un daiquiri de sandía, este también es súper fácil y riquísimo, vamos a necesitar 200 gramos de pulpa de sandía, 10 mililitros de zumo de uva verde, ¿por qué uva verde? Porque esta no le va a cambiar el color a la sandía, ¿ok? Cuatro cucharadas de almíbar, dos gotas de aceite de limón, hielo picado, lo que hacemos es quitarle las pepitas a la sandía, cortamos en cubitos, licuamos con el zumo de uva, el almíbar y el aceite de limón, luego le agregamos el hielo. Ahora, si queremos darle una consistencia como de un granizado, de un frappé, lo que vamos a hacer es volver a licuar ya con el hielo y servimos en copitas y decoramos con trocitos de sandía y es una bebida que puede disfrutar absolutamente todo el mundo. Ahora, otra opción, otra cosa en la que pensamos nosotros durante estas fechas es en cómo adobar nuestras carnes. Siempre pensamos en tratar de ponerle un adobo que sea diferente al que hacemos normalmente durante el resto de los meses del año porque tratamos de que la comida de estas fechas sea diferente, sea especial. Entonces, una excelente opción son tres adobos que les voy a presentar en este momento. Súper fáciles. Algo que quiero recalcar es que las recetas que han sido recopiladas aquí están pensadas que sean algo que sea fácil, rápido, que nos facilite la preparación de los alimentos, que no nos tome mucho tiempo y obviamente pensando en las personas que, como yo, no somos tan expertas ni habiles en la cocina. Entonces, este adobo es súper fácil. Vamos a necesitar el jugo de un limón, dos cucharadas de aceite de oliva, un diente de ajo picado, una cucharadita de sal y una pizca de pimienta, además de dos gotas de aceite de lima, dos gotas de aceite de pimienta negra opcional, un cuarto de cucharadita de mostaza. Y para este adobo nos da para de dos a cuatro pechugas que sean sin hueso y sin piel de preferencia. Y lo que hacemos es simplemente mezclar todos los ingredientes en un recipiente con tapa, agitamos para que se mezcle todo completamente, luego ponemos el pollo y nos aseguramos de que se cubra completamente con el adobo. Ahora, el pollo para que obtenga el sabor de este aldiño debe estar por mínimo tres horas cubierta con el mismo y un máximo de doce horas. Y un tip es que cuando lo ponemos en la refrigeradora, el pollo, para que se adobe, de vez en cuando, cada cierto tiempo, estemos agitando o dándole la vuelta a ese recipiente en el que está. De esa forma nos aseguramos que todos los lados del pollo, de la carne, de lo que estemos adobando, se impregnen del aliño. Y este pollo se puede preparar ya sea al horno o al grill asado. Este adobo, Rocky Mountain, es principalmente para las carnes rojas. Para esto vamos a necesitar media taza de salsa de soya, tres cuartos de taza de aceite vegetal o de aceite de oliva, una cucharadita de ajo picado, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de jugo de limón. Vamos a usar también una gota de aceite de jengibre, dos gotas de aceite de limón y una gota de aceite de pimienta negra. Lo mismo, mezclamos los ingredientes en un bowl, de preferencia cuando usamos aceites esenciales, que nuestros bowls, que nuestros recipientes sean de vidrio, eso es lo mejor, y ponemos la carne dentro. Ahora, en el caso de la carne, y en todos los tipos de carnes, aplica que mientras más tiempo estén en el adobo, más sabor van a obtener. En este caso, de la carne de res específicamente, y con este aliño, debemos tratar de dejarlo marinar de 8 a 24 horas, para que absorba por completo el sabor. Y la siguiente receta es un jamón glaseado con miel. Ustedes saben, el jamón ya viene hasta con sus instrucciones en la fundita, listísimo para que nosotros lo metamos al horno, a que se prepare, pero lo que a veces nos cuesta es que no quede seco, y pensamos en qué podemos hacer como para bañarlo, y que quede mucho más rico, con qué salsa acompañarlo. Entonces, en esta ocasión, esta receta es como para un jamón de 6 libras. Ahora, si ustedes hacen menos, pueden reducir las cantidades, pero si ustedes tienen menos libras de jamón, o de carne de cerdo, por ejemplo, pero quieren que les quede bastante salsa, utilicen las mismas cantidades. Eso no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, vamos a necesitar una taza de miel, un cuarto de taza de jarabe de maple, o miel de maple, media taza de jugo de naranja, dos gotas de aceite de canela, dos de clavo, tres de white orange, y lo que vamos a hacer es colocar la miel, el jarabe, o la miel de maple, y el jugo de naranja a baño María, por unos minutitos, y mezclamos. Luego, le colocamos los aceites esenciales. Ahora, para poner todo esto al horno, lo que vamos a hacer en un recipiente, que sea apto para el horno, lo vamos a forrar con papel aluminio, y en el centro de ese recipiente vamos a poner el jamón, y luego lo bañamos con la mezcla que hicimos previamente. Aquí, el truco es que cada cierto tiempo, con este glaseado, con esta salsa que se recoge en el fondo del recipiente, estemos cada cierto tiempo bañando el jamón, que no lo pongamos simplemente así al horno y que ya se quede ahí, no. Sino que cada cierto tiempo estemos bañando el jamón. Ahora, cuando ya esté a punto de cocinarse, o de estar listo, según el tiempo que nos diga el empaque, porque todos tienen una preparación distinta, prendemos el grill, si es que nuestro horno lo tiene, para que nos ayude a dorar el jamón, y nos quede así doradito, como se ve en la imagen. Y luego, cuando sea cocinado, para evitar de pronto que se seque, que se enfríe, y ya no queda con el mismo sabor, si no vamos a servir enseguida, lo cubrimos también en la parte de arriba con papel aluminio. Y ese glaseado que queda en el fondo, nosotros podemos servirlo como una salsa, en la mesa, o si quieren pueden hacer rodajas del jamón, y bañarlos con ese mismo glaseado que estaba en el fondo del recipiente que pusimos al horno, y eso es todo, ya tenemos una opción para la cena de Navidad, o si hacemos más de una proteína en la cena, esta puede ser una opción. Ahora, ¿qué pasa también en la cena? A mí, en mi casa, a mi mamá, nos pasa mucho, es, bueno, ya está de pronto el arroz, o con lo que vayamos a acompañar las proteínas, y la ensalada. No queremos hacer siempre la ensalada, que es común con limón y sal, entonces buscamos qué aderezo ponerle. Esta es una opción, una vinagreta balsámica. Yo nunca había encontrado una receta que se me facilitara tanto como esta de aquí, en realidad, y que va bien con prácticamente todas las ensaladas que nosotros querramos hacer en nuestra noche, ya sea de Navidad o de Año Nuevo. Para esto vamos a necesitar un cuarto de taza de vinagre balsámico, una cucharadita de mostaza Dijon, una cebolla picada en trozos grandes, una cucharadita de ajo picado, y una cucharadita de miel o azúcar morena. Adicional a esto, vamos a utilizar dos gotas de aceite white orange, tres cuartos de taza de aceite de oliva, de preferencia que sea aceite extra virgen, y sal y pimienta al gusto. Lo que vamos a hacer es colocar casi todos los ingredientes en la licuadora. Lo que vamos a dejar fuera es el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Y vamos a licuar hasta que la cebolla, que estaba en trozos grandes, quede en trozos pequeñitos. Luego vamos incorporando el aceite de oliva de a poquito, lentamente, y ya al final agregamos la sal y la pimienta. Y esta vinagreta la reservamos en la refrigeradora hasta que llegue el momento de usarla, de preferencia en un recipiente hermético, que quede bien tapado, y ya la sacamos al momento que nuestra ensalada, nuestros vegetales están listos, y los vamos a servir. Y otra opción, si esta es una ensalada ya completita, vamos a necesitar un aguacate cortado en cubitos, un tomate también picado en cubitos, media cebolla picada en rodajas, medio pepino cortado en cubitos, una cucharada de aceite de oliva, sal al gusto, una cucharada de zumo de limón, aceite de mejorana. Lo que vamos a hacer es todos los vegetales picados colocamos en un recipiente y aparte vamos a mezclar el aceite vegetal o el aceite de oliva, el que estemos usando, con el aceite de mejorana usando el método del palillo. Luego añadimos esta mezcla de aceites a los vegetales y al final agregamos el limón, la sal, mezclamos y servimos inmediatamente. Ahora, otra cosa que hacemos, generalmente cuando tenemos invitados, es poner picaditas en la mesa, pero a veces también queremos acompañarlas de una salsa, y esta es una salsa que podemos hacer usando también nuestros aceites esenciales, que no tiene ninguna complicación y es una salsa muy rica, tal vez no tan simple como otras con las que podríamos acompañar los piqueos, pero de fácil preparación. Vamos a necesitar dos a tres cucharadas de aceite de oliva, una cebolla mediana cortada en cubitos, medio pimiento verde también cortado en cubitos, champiñones rebanados, que se los compra así o cortados en cubitos, lo pueden cortar de esa forma, si ustedes compran los champiñones enteros, en ese caso pueden ser unos cuatro champiñones, suficiente, dos cucharaditas de ajo picado, sal, pimienta, tomates picados en cubitos, y adicional una latita de pasta de tomate y aceites de orégano, albahaca y tomillo. Lo que vamos a hacer es calentar el aceite de oliva a fuego medio y ponemos ahí a sofreír la cebolla, el pimiento, y dejamos que se cocinen de dos a tres minutos, luego le ponemos los champiñones, la sal, la pimienta, el ajo, le bajamos la llama a la cocina, dejamos a fuego bajo que se cocine de seis a siete minutos y al final sí ponemos los tomates que teníamos picados y la pasta de tomate y dejamos hervir de 15 a 20 minutos y listo. Retiramos del fuego y los aceites esenciales obviamente los ponemos también utilizando el método del palillo hasta llegar al sabor deseado por nosotros. y también para quitarle la acidez que a veces suele tener el tomate le podemos poner una cucharada de azúcar ya al final antes de servirla. Cuando hacemos postres a veces no sabemos con qué decorarlos que poner en la parte de arriba así que les traje para compartir la receta de un frosting de lavanda súper fácil de hacer. Vamos a necesitar aceite esencial de lavanda a nuestro gusto hasta llegar al sabor que deseamos obtener. Vamos a necesitar también una taza de mantequilla con sal una cucharada de extracto de vainilla cuatro tazas de azúcar impalpable y una cucharada de leche. Batimos la mantequilla el extracto de vainilla y poquito a poquito vamos poniendo el azúcar impalpable una vez que se ha incorporado ponemos la leche mezclamos un poquito más hasta que se combine se integre todo y listo. Añadimos el aceite esencial de preferencia con el método del palillo para de pronto no pasar más de sabor y si queremos darle un toque de color pues podemos usar colorante vegetal que es fácil de conseguir también. Y otra opción es una miel un jarabe un caramelo de white orange que en este caso si hacemos desayunos navideños podemos servirlo con las frutas con los pancakes o con galletas para eso vamos a necesitar una barrita de mantequilla una taza de azúcar una taza de suero de leche y una gota de aceite de white orange una cucharada de jarabe de maíz media cucharadita de bicarbonato de sodio lo que hacemos es derretir la mantequilla luego le ponemos el azúcar vamos mezclando y agregamos los demás ingredientes excepción del bicarbonato de sodio mezclando con un batidor de estos de mano mientras está en el fuego mezclando con el batidor de mano vamos agregando el bicarbonato de sodio de poquito a poco retiramos el fuego y está listo para servir con cualquiera de las opciones que sean de nuestra preferencia y a continuación ya que hemos visto algunas recetas usando aceites esenciales les voy a comentar un poquito de los beneficios que tienen algunos de estos aceites comenzando por el white orange que al ser un aceite cítrico es un agente limpiador purificador nos va a ayudar a protegernos contra amenazas ambientales estacionales contra las gripes contra los resfriados nos proporciona también antioxidantes que van a ayudar a proteger nuestras células y al ser un aceite cítrico pues también contribuye a mejorar nuestro estado de ánimo tenemos el aceite de lima que nos ayuda a limpiar naturalmente nuestro cuerpo y también apoya nuestra digestión nos va a ayudar para una función respiratoria saludable a promover un estado de ánimo positivo y también va a apoyar a la función inmune de nuestro cuerpo el aceite de limón que es el preferido de muchos de nosotros apoya así a la salud de la función respiratoria tiene propiedades limpiadoras poderosos beneficios digestivos y también apoya el proceso natural de desintoxicación que realiza nuestro organismo cuando lo consumimos en ayunas tenemos también el aceite de menta que aparte de que tiene un aroma y sabor delicioso nos proporciona alivio para los malestares estomacales promueve una función respiratoria saludable nos brinda apoyo para la higiene bucal y también nos ayuda a promover la concentración el aceite de canela que es uno de mis favoritos apoya la función metabólica saludable mantiene la salud de nuestro sistema inmune también nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre esta es una propiedad maravillosa que tiene este aceite y apoya nuestra salud bucal ya que nos ayuda a combatir las caries así que ese es otro uso importante que le podemos dar cómo usarlo de esa manera poniendo una gotita en nuestra pasta de dientes al momento que nos vamos a cepillar el aceite de clavo tiene también potentes propiedades antioxidantes que benefician muchísimo nuestro organismo apoya la salud cardiovascular nos ayuda a limpiar nuestros dientes y encías tienen en común eso con la canela y la menta y además el aceite de clavo proporciona efectos calmantes el aceite de orégano que es uno de los aceites fuertes que tiene doTERRA por eso es conveniente utilizarlo de menos a más bueno en realidad todos los aceites pero con este mucho más pero sus beneficios son innumerables apoya la función respiratoria la función de nuestro sistema inmune tiene propiedades depurativas antioxidantes le brinda apoyo también a nuestra función digestiva ¿cuántos de ustedes no han escuchado que a veces nuestras mamás o las abuelitas le ponían orégano a la comida o hasta ahora le ponen orégano a la comida para que no nos haga mal entonces sí tiene beneficios para nuestra función digestiva y además tiene propiedades antibióticas analgésicas antifúngicas entre muchas otras propiedades que este aceite posee tenemos también el aceite Ongat este aceite fortalece nuestro sistema inmunológico las propiedades que tiene nos ayudan a eliminar los microorganismos dañinos que se pueden encontrar en el ambiente tiene propiedades antibacteriales y antivirales y nos brinda importante apoyo para aliviar dolor de garganta resfriados gripes y tos porque como lo decía al comienzo nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico tenemos también el aceite de pimienta negra este es un aceite muy alto en antioxidantes pero también es un aceite que debemos utilizar en cantidades pequeñas nos ayuda a protegernos contra amenazas ambientales y estacionales nos brinda apoyo para la digestión y además promueve una circulación saludable el aceite de jengibre que nos ayuda para la digestión también nos brinda apoyo para reducir la hinchazón los gases y la indigestión que podemos presentar mucho más en estas fechas donde comemos un poquito bastante diría yo también nos ayuda a reducir las náuseas y tiene propiedades analgésicas expectorantes y estimulantes tenemos el aceite de mejorana que tiene propiedades calmantes por lo que le brinda un efecto positivo a nuestro sistema nervioso promueve la salud del sistema cardiovascular apoya también nuestro sistema inmune y nos ayuda a disminuir la sensación de estrés debido a las propiedades que tiene sobre debido a los efectos o a la acción que tiene sobre nuestro sistema nervioso el aceite de albahaca también uno de los beneficios que más me gusta de este aceite es que nos ayuda a reducir el colesterol nos ayuda a mejorar la circulación facilita también la digestión pesada y además refuerza nuestro sistema nervioso el aceite de tomillo nos brinda apoyo para la salud de nuestro sistema inmune tiene propiedades limpiadoras purificadoras pero también nos brinda apoyo para el equilibrio emocional y además una cualidad que me pareció importante de este aceite es que estimula nuestra memoria ok eso es lo que he traído para compartirles el día de hoy pero antes de finalizar yo quiero no sé si ustedes se dieron cuenta que la mayoría de aceites que se han compartido en las recetas y de los que acabo de compartirles algunos de sus beneficios tienen en común que nos apoyan tanto para nuestra digestión para una digestión saludable y también para el sistema inmune y la salud de nuestro sistema respiratorio dos cosas que son súper importantes en estas fechas primero porque es cuando tendemos a comer un poquito de más porque a veces no tenemos una sola cena en casa sino que vamos también donde nuestros familiares y cenamos varias veces por un lado y por otro lado debido a la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo donde obviamente necesitamos mantener el adecuado funcionamiento o la adecuada salud de nuestro sistema inmune para protegernos de todas las amenazas virales que existen actualmente entonces eso he traído a compartirles el día de hoy les agradezco muchísimo por haberse conectado y en este momento voy a proceder a leer el chat a ver qué es lo que nos estaban compartiendo por ahí ok vamos a parar la grabación en este momento amen